Con el adiós de aquella vela mía, que desde el mar jugaba con la espuma, para hundirse después entre la bruma y colmar de añoranzas mi poesía. Con el rumor del mar en que nacía a sueños imposibles esta bruma, por escribir el poema que rezuma la nostalgia de amor en que vivía, mis dedos te buscaron en la arena de esas playas besadas por la luna, que seducen, atrapan y dan pena, sin saber que ya en ti todo tenía, pues hoy barco y ribera, tumba y cuna, marino de tu mar y tu poesía. ¡Gracias!